Siento que no te he dejado de pensar Desde ese momento Que contigo estaría bien Que tus ojos son perfectos Y pienso Que ya es hora de empezar Algo en serio Y creo que nada me impide Decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel para mí Una vez y otra vez y otra vez Siento que no te he dejado de pensar Desde ese momento Que contigo estaría bien Que tus ojos son perfectos Y pienso que ya es hora de empezar Algo en serio Y creo que nada me impide Decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel para mí Una vez y otra vez y otra vez Y siento que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel para mí Una vez y otra vez Y otra vez Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh